Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, yo soy JJ Ross y esto es Orgullo Fan. Mi amigo Gorka, que ya he mencionado otras veces en el canal, me envió hace unos días la siguiente noticia. Aquí la tenéis, está en desarrollo una serie de televisión basada en la mítica película de 1983 Flash Dance. De momento se sabe poco acerca de este proyecto, más allá de que están buscando una actriz afroamericana para que sea la protagonista y que se está desarrollando para que se emita por la plataforma de CBS All Access, que a partir del año que viene se llamará Paramount+. Una plataforma para la que también hay en marcha otros proyectos como The Offer, una serie de ficción sobre la producción y el rodaje de la primera entrega de El Padrino, de la que ya también hablamos tangencialmente en el canal hace unos días. Y también La Iones, una nueva serie de drama sobre espías que está siendo desarrollada por Taylor Seridan, uno de los guionistas a tener más en cuenta a día de hoy en Hollywood, responsable de las dos entregas de Sicario o de Hell or High Water, que aquí conocemos como Comanchería, o Wine River, que también dirigió, si no me falla la memoria. Pero, más allá de la noticia, tenemos la oportunidad perfecta para hablar de Flashdance, una de las películas más taquilleras de los 80 y más influyentes. En el primer punto, bueno, recaudó en todo el mundo 200 millones de dólares frente a un presupuesto de tan solo 7 millones. Fue, de hecho, la tercera más taquillera, al menos en Estados Unidos, por detrás de La Fuerza del Cariño, de James L. Brooks y El Retorno del Jedi. Y en cuanto a la influencia, bueno, pues se puede ver en películas que se estrenaron poco tiempo después, como Footloose, de la que ya hablamos recientemente en el canal también, o Purple Rain, el pseudo-biopic de Prince, aunque, qué duda cabe que si no hubiéramos visto Flashdance, pues a lo largo de los años no hubiéramos tenido también películas como Honey, o como Espera el último baile, o como la franquicia de Step Up, cuya temática y estilo, pues, en verdad son bastante parecidas a Flashdance. Pero es que además quería hablar de Flashdance porque muchos de sus responsables fueron después figuras preponderantes dentro de la industria de la meca del cine de los siguientes años. Por ejemplo, Flashdance fue la primera colaboración entre los productores Don Simpson y Jerry Bruckheimer, que después harían la trilogía de películas de Beverly Hills Cop con Eddie Murphy como protagonista, Top Gun y Días de Trueno, películas ambas que convirtieron en estrella a Tom Cruise, o La Roca, un peliculón del año 1995 que además fue la última colaboración entre ambos productores, entre Simpson y Bruckheimer, básicamente porque Bruckheimer estaba cansado de ser él quien hacía todo el trabajo, mientras que Don Simpson, pues, a lo que se dedicaba era a organizar fiestas, a intentar conquistar aspirantes, actrices y a consumir oro blanco, no sé si me entendéis. De hecho, ambos productores ya habían llegado al acuerdo de disolver la sociedad una vez que se estrenase La Roca, pero ni siquiera tuvieron tiempo porque Don Simpson acabó siendo víctima de sus propios excesos, ya sabéis por dónde voy, y falleció antes del estreno de la película protagonizada por Nicolas Cage, Ed Harris o Sean Connery. Pero es que además otra de las figuras claves del éxito de Flashdance fue Linda Ops, un guionista que concibió más o menos lo que tendría a ser el esquema básico de la historia. Después se metió a productora y realizó películas como Aventuras en la Gran Ciudad, o El Rey Pescador, o Sleepsless in Seattle, película que aquí conocemos como algo para recordar una de las comedias románticas más conocidas de la historia. Y llegamos al tema de la realización. La película de Flashdance, con este estilo videoclipero tan característico y tan influyente del que ya hemos hablado, fue obra de Adrian Online, que después dirigió películas como Nueve Semanas y Media, Atracción Fatal o Una Proposición Indecente, entre muchas otras. Y este fue su primer trabajo importante a nivel de largometraje. Pero, al igual que suele pasar en este tipo de películas, no fue la primera opción para ponerse detrás de las cámaras, sino que se tanteó a otros realizadores como David Cronenberg. O sea, David Cronenberg, el tipo que hizo Scanners, que hizo Videodrome, que hizo La Mosca. ¿Qué demonios iba a hacer con una película como Flashdance? Y también se tanteó a Brian De Palma, que rechazó el proyecto para encargarse de la dirección de Scarface. Y otro de los clásicos tiene que ver con el casting, con los protagonistas, donde también se barajaron otros nombres, aparte de los que aparecieron finalmente en la gran pantalla. La elegida para el principal rol femenino fue Jennifer Beals, que después hemos visto en películas como Four Rooms o El Demonio Viste de Azul, y El Libro de Ellie, las dos últimas, junto a Denzel Washington. Pero también estuvieron en el casting final actrices como una jovencísima, Denny Moore, o Leslie Wing. Esta última, la más desconocida. El mayor hito, de hecho, que tiene en su carrera es haber sido la madre de Zac Efron en la trilogía de High School Musical. Bueno, pues hay una leyenda sobre cómo se decidieron al final por Jennifer Beals en lugar de por las otras dos mencionadas. La primera dice que uno de los productores consultó con sus secretarias. Al final les dijo, decidme vuestra opinión, ¿cuál de las tres chicas creéis que tiene más talento? Y la otra leyenda urbana, vamos, sustentada por el testimonio de uno de los guionistas de la cinta, dice que en realidad este productor lo que hizo fue llamar a todos los tíos del estudio y decirles, ¿a cuál de estas tres tías os llevaríais a la cama? Y la elegida fue Jennifer Beals. Bien por ti, Jennifer. Pues digo, vista a día de hoy, Flashdance, que es una película que tiene casi 40 años, pues es súper feminista. O sea, la protagonista es una joven que trabaja fundiendo acero en una fábrica de día y por la noche se dedica a bailar en un club de striptease para pagarse el ingreso en una elitista clase de baile. Luego es abiertamente sexual, luego se pelea con su novio porque no quiere que utilice su influencia para meterla dentro de la escuela. Vamos, es una mujer empoderada de verdad. Y el papel de este novio, que por cierto es el jefe de la chica, que por cierto insiste de una forma que hoy en día no se consideraría muy correcta, que digamos, vamos, ella le dice varias veces que no, hasta que él insiste. Y de hecho, aunque lo dice como broma, pero le dice, bueno, pues si no quieres salir conmigo tendré que despedirte. Bueno, pues al final este papel fue para Michael Noury, que es un actor bastante desconocido, que en su momento tenía 36 años. Diréis, bueno, era joven, sí, pero es que Jennifer Bills tenía 18. O sea, le sacaba el doble de edad, aunque bueno, esto en Hollywood ya sabéis que generalmente daba rotundamente igual. Aunque Michael Noury no fue la primera opción tampoco, quien quería a los productores para este papel, en un primer inicio, era Jim Simons, el vocalista del grupo de rock Kiss, que renunció para no romper su imagen, ¿no? Tenía una imagen que mantener. Me hubiera encantado ver Flashdance dirigida por David Cronenberg y protagonizada por Jim Simons. Y llegamos a una de las partes fundamentales de la película, que tuvo muchísimo que ver con el éxito de Flashdance, y es la música, la banda sonora compuesta por Giorgio Moroder, que vendió millones, millones de copias, que dos de las canciones estuvieron nominadas al premio de la Academia. El tema principal, Flashdance, What a Feeling, que fue el que ganó, y también la maravillosa Maniac, bueno, pero aparte de otros muchísimos temas, Moroder, que es algo así como el padre de la música disco, había compuesto también bandas sonoras para películas como La Historia Interminable, American Gigolo o Superman 3, y tiene tres premios de la Academia. El de Flashdance, What a Feeling, el de Berlín, Take My Braid Away, que es el tema principal de Top Gun, y el que compuso para El Expreso de Medianoche. Y el tema principal, el que ganó la estatuilla, Flashdance, What a Feeling, estuvo interpretado por Irene Cara, que era una actriz que también había cantado el tema principal de la película Fama. Aunque la película no solamente triunfó porque la banda sonora era excepcional, sino también por la vinculación que tuvo con la cadena MTV, que habían comenzado a emitir su programación dos años antes, en 1981. Lo que hicieron en MTV básicamente fue emitir cada uno de los temas del tracklist, pero como videoclip lo que hacían era poner trocitos de la película, lo que era una publicidad maravillosa para la película, y que fue gran parte del éxito del porqué recaudó 200 millones de dólares. Con el paso del tiempo, y recientemente también, como otras muchas películas, Flashdance tuvo su versión en musical, y luego también es notorio que dos artistas, Jerry Halliwell, una de las ex Spice Girls, en el conocido tema de It's Raining Men, y Jennifer Lopez, con el tema de I'm Glad, le rendían tributo en sus videoclips a Flashdance. Vamos, el de Jennifer Lopez es un tributo excepcional, es un resumen maravilloso de la película. Con esto llegaríamos al final del vídeo del día de hoy sobre Flashdance, Flashdance, espero que te haya gustado, si es así dale like, suscríbete, activa las notificaciones, comenta, comparte todas esas cosas que decimos los youtubers, y yo regreso mañana mismo a este gusto canal, del que hoy me despido con un fanático. Saludos amigos, chao.